Música Damas y caballeros, bienvenidos al tema número uno, liderazgo y confianza. La confianza es el pegamento emocional que une a líderes y seguidores. W. Venice. La confianza es la capacidad que una persona tiene para depender, en alguna medida, de las acciones y decisiones de otra. Cuando se activa la confianza, se hace una apuesta al comportamiento esperado, a la integridad, al carácter y la moral de quienes confiamos. Se analiza el concepto de confianza desde tres acciones, confiar, no confiar y desconfiar. Se encuentra que, confiar es una acción activa que permite que la persona tenga certidumbre frente a una expectativa y una respuesta satisfactoria. De allí, la relación entre satisfacción y confianza. La diferencia entre las dos es que la satisfacción corresponde al pasado del individuo y la confianza a sus futuros posibles. La confianza presenta tres dimensiones, conductual, cognitiva y afectiva, cuya base de estas es la autoestima y la confianza en uno mismo. No confiar es cuando no se espera nada de un sujeto, entidad, grupos, entre otros. Desconfiar es cuando esperamos un resultado opuesto a lo que pensamos. Las expectativas se tornan negativas respecto a los resultados. La acción de desconfiar se basa en las percepciones de honestidad y competencias de la otra parte. Algunas de las características de la confianza son Nace de la autoconfianza. Sin un nivel aceptable de autoestima, no podremos inspirar confianza en los demás. Nadie es capaz de transmitir lo que no tiene. Se basa en creencias y prejuicios. Es un sentimiento mezcla de emoción, como la confianza primaria, y razonamiento, como la confianza secundaria. Es muy frágil. Se puede romper con rapidez. Es precisa de tiempo e interacción, que es comunicación, entre las partes. Nos hace vulnerables al manifestar nuestras preferencias. A quien se le otorga nuestra confianza, se le exige una respuesta acorde con las expectativas. Implica reciprocidad o confianza mutua. Es intangible y subjetiva, por lo que carece de un sistema de medida. En ocasiones, resulta más importante conocer su ausencia que su presencia. Forma parte de la condición humana. Está asociada a las experiencias personales. Lleva asociado el riesgo de decepción, que puede mermar la autoconfianza de cara a volver a confiar en quien nos ha decepcionado. Ahora bien, como se sabe, las organizaciones deben contar con equipo de alto rendimiento, quienes alinean sus objetivos hacia el logro de la visión misma, que es compartida por el líder. De allí la importancia que un líder confíe en su equipo de trabajo y viceversa. Cuando hay desconfianza en el equipo de trabajo, no se entregan esfuerzos para trabajar en la misma dirección. Se presentan situaciones de rechazo, comportamientos defensivos, deslealtad, temores, colaboradores desmotivados y que no aportan su potencia, no permitiendo entonces el trabajo sinérgico. Por eso es importante recalcar que en las organizaciones la confianza es innegociable. Ahora bien, el liderazgo se compone de visión, comportamiento ético, fiabilidad y coraje. Estos elementos se forjan en un grupo de trabajo. Son compendios necesarios para un compromiso mutuo. Son la clave del liderazgo, donde la confianza norma la conducta. Tanto la confianza como la comunicación conforman las dos bases del trabajo en equipo. La interacción es esencial para la creación y el mantenimiento de la confianza. De forma que ésta se encuentra relacionada con la cantidad y calidad de las interacciones que se producen entre las partes. Hay tres principios básicos en una relación de confianza. La simetría, la reciprocidad y la sinceridad. La simetría supone que las dos partes ejercen la situación de confianza en igualdad de condiciones. La reciprocidad, la confianza debe ser mutua, aun cuando no se tenga el mismo nivel de poder. La sinceridad, predisposición de las partes a no ocultar información. Veamos ahora las 10 virtudes de la confianza. Primera, competencia. La confiabilidad en personas e instituciones se fundamenta, en gran parte, en la competencia y, por tanto, en la fiabilidad que ofrecen las personas para responder de forma satisfactoria a las expectativas depositadas. Segunda, implicación. Las relaciones de confianza fundamentadas en el contrato psicológico se basan en la asunción de compromisos por ambas partes. Tercera, respeto. En el contexto de la confianza, el respeto es considerado como la aceptación a la otra parte, tal como es. Es decir, aceptar en los otros lo que no entendemos. Cuarta, responsabilidad. Esta virtud presenta una doble dimensión, individual y colectiva. Quinta, justicia. En las relaciones profesionales y personales pesan mucho las concepciones individuales de la justicia. Sexta, humildad. Esta virtud está muy valorada entre los líderes cohesionadores, relacionada también con discreción y la confidencialidad. Séptima, resiliencia. Capacidad para salir reforzado de una situación adversa, lo que implica una gran autoconfianza. Tanto en el ámbito personal como en el organizacional. Aquí hablamos de visión. Octava, integridad. Una persona íntegra es una persona en la que se puede confiar en cualquier situación. Por tanto, esta virtud es fundamental para los líderes y los seguidores que sustentan cualquier equipo de trabajo. Novena, honestidad. Virtud relacionada con el cumplimiento de las promesas realizadas. Décima, transparencia. Se refiere a la previsibilidad de personas u organizaciones y que se manifiesta en el caso de las personas, en sus actitudes y comportamientos, mientras que en las organizaciones lo hace a través de su responsabilidad social, tanto interna como externa. Se debe tener presente que el éxito de cualquier equipo de trabajo depende en gran medida de la capacidad del líder para construir y mantener la confianza que sus colaboradores tienen con él. Así que el tema no es trivial. De hecho, es uno de los elementos más importantes en el desarrollo del liderazgo. Para este fin, es importante fortalecer la confianza desde estos factores. El afecto, la integridad, el reconocimiento, el servicio a los demás y la comunicación. El afecto es ese sentimiento que se logra a través del conocimiento íntimo de la persona, que va más allá del frío vínculo de trabajo o relación de servicio. Por ejemplo, un saludo cordial, una sonrisa, entre otros. La integridad se vincula con el término de transparencia. Un verdadero líder refleja su pensamiento, valores y principios. El reconocimiento estimula la motivación, aumenta la seguridad en sí mismo y la autoestima, al poner en evidencia que las acciones desarrolladas están bien encaminadas y la actitud para enfrentarlas es la correcta, todo lo cual facilita asumir riesgos y aportar ideas nuevas para un mejor servicio. El servicio a los demás contribuye también a fomentar y preservar la confianza. La cooperación o apoyo que el líder brinde a su gente garantizará en gran medida el éxito en su gestión. Para ello, deberá estar siempre muy consciente de las necesidades de su personal, del mayor bienestar que pueda proporcionarles, de valorar y reconocer sus méritos y potencialidades, y de estimular el esfuerzo individual y colectivo. La comunicación fluida y oportuna juega un papel preponderante al momento de generar confianza, resultando imprescindible mantener al personal debidamente informado de las decisiones más trascendentes que se adopten y de cuánto se espera de ellos respecto de los desafíos futuros que la unidad u organización emprenda.